Hola mis queridos amigos, hoy es un día muy especial porque vamos a traerle una colección hermosa que sé que le va a gustar porque en los comentarios nos han dejado lo sorprendido que le han dejado las maravillosas ideas que tenemos para trajes de baño y hoy le tenemos una gran variedad muy fácil de hacer para que tú también te atrevas a realizarlo en tu hogar así que comencemos con nuestra primera imagen en la primera imagen podemos ver un traje de baño que jugaron con los colores y se ve muy hermoso además con los mismos tirantes en la parte de atrás tiene un detalle de cruces que se ve espectacular y te vas a ver muy sexy y muy a la moda además el estampado que tiene la panty es muy hermoso e inspira frescura y tiene un detalle en los costados que lo hicieron de forma de tira que le queda hermoso a este conjunto de traje de baño en el siguiente conjunto vemos que es un conjunto muy llamativo y esto lo logra gracias al color es un unicolor y el corte es muy profesional un corte muy a la moda y moderno podemos ver que es artístico la parte del cuello tiene una parte gruesa un tiro grueso y un tiro fino que va hacia un lado agarrando una parte del seno y la parte de la panty es una parte sencilla vemos que aquí jugaron con los cortes para poder rodear el cuerpo y hacerlo mucho más sexy y hermoso así que tú también te puedes atrever a hacer estos diseños que es muy original y vas a sorprender a todos que te vean con este tipo de diseño el siguiente es un body muy sencillo un traje baño muy cómodo y vemos que le colocaron un detalle hermoso en la parte del torso vemos que es como un tipo blonda del mismo color de todo el traje baño y en la parte de atrás vemos que los mismos tirantes se cruzan para dejar tu espalda descubierta y verse aún mucho más sexy el siguiente me encanta por el tipo de balona que tiene se ve un traje baño con mucho movimiento y te verás muy cómoda y fresca a la hora de lucirlo fíjate que aquí en esta imagen nos muestra la parte de atrás que tiene mucho más movimiento la parte de delante es mucho más sencilla solo es cuello B y en los volados tiene en los tirantes y un detalle en los hombros que te verás mucho más fresca dejando tus hombros descubiertos de forma sexy y hermosa el siguiente vemos que es un traje baño muy básico muy hermoso pero tiene un detalle en la parte de delante vemos que tiene una abertura que se ve muy delicado y un detalle que se ve también muy sexy además tiene un lazo, un nudo en la parte de delante que también hace un detalle diferente a otros trajes de baño en la parte de arriba vemos que solo es un tirante muy fino que te vas a ver fresca y muy muy cómoda el siguiente es un traje de baño para las personas que son más rescatadas como vemos la panty es una panty alta y la chaquetica vemos que también es un poco rescatada no es tan reveladora y se ve un traje de baño muy cómodo sin embargo en la parte de atrás la espalda queda descubierta dejándote cómoda y sexy el siguiente me encanta por la combinación de colores y es que este tipo de color siempre va a quedar bien además la chaqueta la hicieron contrapuesta que se ve muy bonita y muy a la moda en la panty vemos que es una panty lisa dejando revelar la figura de tu cuerpo que se va a ver espectacular el siguiente traje de baño también es un traje de baño que es para las personas que no les gusta revelar mucho su cuerpo pero también se ve muy sexy y hermoso si tú vas a colocarte este tipo de traje de baño tiene un detalle en la parte delantera que es un pequeño agujero que lo hicieron de forma delicado y te vas a ver muy hermosa mostrando esa parte de tu estómago que se ve muy muy lindo el siguiente traje de baño es un traje de baño unicolor pero el color también resalta porque es un rosado muy suave que te vas a ver muy fresca a la hora de lucir este traje de baño vemos que la parte de la panty es una panty alta para verte muy sexy y la parte de la chaquetica tiene una pretina que se ve es una pretina ancha que va a hacer que te sientas muy cómoda el siguiente vemos o podemos observar que es de balona vas a sentirte con mucho movimiento y vas a verte muy cómoda vemos que este trabajo es muy sencillo de hacer tienes que usar una tela que estire bastante e hicieron varios valores en capas para que se vea de esta forma la panty es una panty muy sencilla pero la hicieron de forma alta para poder resaltar tu cintura y te verás espectacular con este tipo de traje de baño el siguiente vemos que es un traje de baño muy hermoso es un traje de baño donde la chaquetica es súper sencilla que te tape bien los senos y te ajuste muy bien la parte de abajo y en la parte de arriba le colocar unas balonas dejando tus hombros descubiertos y que te verás hermosa y con mucho movimiento la parte de la panty tiene un detalle que te verás muy muy sexy y es que en los costados colocar unos tirantes donde se puede revelar parte de la piel y se ve hermosísimo el siguiente también es un traje de baño un poco revelador pero no deja de ser sexy y hermoso además se ve muy cómodo por la parte que el body tiene todo pegado y es muy cómodo tener un traje de baño de este tipo además también le querían colocar un detalle muy delicado que se le ve estas balonas del mismo material de la tela y en la parte del frente colocaron las tiras que hicieran un adorno o un diseño diferente muy lindo en la parte de atrás como queda tu espalda descubierta y te vas a ver muy sexy el siguiente atuendo es un traje de baño pero es un traje de baño más deportivo y muy llamativo por el color fuerte color amarillo vemos que le colocaron como adorno dos pies en la parte lateral de tanto de la chaquetica como de la panty y se ve deportivo y muy cómodo el siguiente también es un traje de baño muy rescatado un traje de baño para las personas que le gusta sentirse muy cómoda y muy bonito mire que el color de este traje de baño es muy llamativo además es muy cómodo y muy sencillo tiene su manga sisa sin manga y el cuello redondo sencillo tiene un detalle en la parte del torso que dejaron de la pretina de la chaquetica dejaron la tira más larga y le hicieron un nudo que se ve muy fresco, muy hermoso la panty es de otro color, son de una decoración de piña y les sobresalta o les resalta el color de la chaqueta es muy lindo y muy sencillo vemos que la panty también es alta para resaltar tu figura el siguiente traje de baño también es muy hermoso y vemos que jugaron con los colores y el estampado de la tela en la parte delantera vemos que es una chaquetica sencilla pero en los laterales le colocaron otro tipo de tela para jugar con los colores en la parte de atrás le dejaron de forma descubierta colocándole los tirantes para verte mucho más sexy y le hicieron conjunto con los colores en la panty la panty es una panty muy sencilla pero en la parte delantera le colocaron el mismo estampado de la tela que usaron en los laterales de la chaqueta y se ve hermoso fíjense en este tipo de traje de baño es un traje de baño muy llamativo pero muy fácil de hacer es un body sencillo pero en la parte de atrás le cortaron de forma tipo B haciendo que quedara descubierta la parte de la espalda y te vas a ver muy sexy con este tipo de traje de baño además para que esta tela que queda en los laterales de la espalda no se caiga ni se vea bolsuda le colocaron unos tirantes que va a sujetar y va a quedarte firme en el cuerpo en la parte de los hombros también le colocaron muchos volados dobles para que se vea con mucho movimiento y te vea mucho más hermosa el siguiente es un corto muy sencillo un traje de baño donde te vas a sentir muy cómoda y muy hermosa como lo puedes notar la parte de la panty vemos que es una panty muy a la moda también es una panty alta para que te puedas resaltar tu figura y tu cintura en la parte de la chaqueta es una chaqueta sencilla y le colocaron un volado para sujetarlo de un solo hombro y se ve muy sexy y muy a la moda el siguiente traje de baño también es un diseño diferente a otro tipo de traje de baño vemos que era un body normal pero le hicieron cortes y en los cortes le hicieron unos nudos donde se ve un traje de baño sexy un traje de baño diferente y va a llamar mucho la atención con este tipo de traje de baño además no tiene tirante es tanto de espalda como de pecho descubierto y te verás hermosa y podemos ver que en esta ocasión utilizaron un fucsia muy hermoso pero tú puedes utilizar una tela floreada una tela con ramas con otro tipo de estampados que se verán también muy muy hermosos el siguiente vemos que usaron una tela de un estampado muy estrambótico y de arte y vemos que el traje de baño es muy sencillo es una chaqueta simple con un agarradero en el medio y la panty muy simple pero viene pegada en la parte lateral también vemos que tiene descubierto la parte del estómago y la parte de la espalda donde te verás mucho más sexy y hermosa el siguiente es un traje de baño muy diferente pero nos deja de ser muy cómodo la parte de la chaqueta vimos que es muy fácil de hacer cortada tipo A o puedes cortarla redonda para que tenga mucho más baloneado y te veas mucho más fresca en la parte de abajo junto con los tirantes viene dando vuelta en toda tu cintura dándote, haciendo resaltar tu silueta y viéndote mucho más sexy en la parte de la panty vemos que jugaron con los colores tiene un estampado a raya y las rayas son del mismo color del top que es un rosa vieja y viene resaltando mucho esa frescura vemos que es una gran variedad de trajes de baño que te va a quedar muy hermoso y si quieres ponerlo en práctica en tu casa te recomiendo que empieces por los trajes de baño más fáciles y así vas a aumentar tu experiencia para poder entrar en este mundo de la costura y ser toda una profesional muchas gracias por compartir con nosotros tus comentarios por suscribirte a nuestro canal y así poder compartir nuestras ideas de las nuevas costuras de los nuevos diseños hasta hoy dejamos este video y espero verlos en una próxima ¡Gracias por ver el video!